Mustafa Chicane nació en Siria. Luchó en las décadas de los años 1960 y 70. Su nombre de luchador sería Mustafa Chicane. Luchó en países como en Inglaterra y Alemania y en empresas como en IBB. Se enfrentó a oponentes como a Dave Morgan, Josef Molnar, Georg Ports, Hans Rooks, entre muchos más. Mustafa Chicane falleció en el año 1981. Gracias por ver el video.